Fija todo el tiempo diciendo que soy un minutito Siento más en mi vida en la cama Pero siempre me he sensado más de Pero si te vas, no hice nada, se cubre en ti Haz un árbol, un error, un día para mí a pensar en ti No recorreré, te desdobraré, te insiste yo a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!